¿Qué tal mi gente? Aquí andamos grabando corriditos. Alemón corridazo, compadre, para el ingeniero. Muchas gracias por las atenciones, viejo. Si lo regio la orden, son y dicen más o menos. Para pagar el metate, si ocupan manos con callos, la vaca o sin la vaca, en el vuelo hay que ser gallos. No como esos que son bravos, no más cuando andan armados. Si la traes es para usarla, no pa' andar la mano te ando. Y ahora de noche en brazos, no deberán que andan patados. Porque sin los pantalones, con los calzones flameados. Y el colobo en su manada, con acento de ranchero. No hay de firma una palabra, ya no le tienen al gobierno. Y sin cara a la gente armada, es posible ganar los cuervos. Las cuentas que son sanadas, ya no ocupan de contrato. No se busquen por las malas, porque se acaban los tratos. No saben que es una pala, quienes que andan trabajando. Con la boca muchos hablan, pero no veo las acciones. Su madera no es patala, son muy bien los señores. Su sombra se ve en las malas, su dinero es para los pobres. Para que quieren mi nombre, si ya está más que archivado. El corrido para un hombre, me revento los canados. Uno siempre sabe dónde, para riancos o ganados.